Es una inscripción importante porque estamos ya en 3.200 inscriptos, más o menos pre-inscriptos en este momento, teniendo en cuenta que se va a seguir inscribiendo todo diciembre, parte de febrero, es de suponer que va a ser bastante. La carrera que va en primer ranking de inscripción de psicología, Facultad de Ciencias de la Educación, después de Ciencias Médicas, en segundo lugar, después en conjunto la Facultad de Ingeniería, donde hay un crecimiento importante en la carrera de Ingeniería en Petróleo, y después, bueno, Facultad de Derecho y Ciencias Económicas, o sea, abogacía y contador, siempre hay mucha matrícula, y bueno, y de ahí en más todas las gamas que enfermería también. O sea que en dos semanas prácticamente es importante el número de prescriptos. Y 10.000 seguro, seguro, seguro como viene, ¿no? Es importante ya la pre-inscripción y bueno, así vienen las cosas. Es una buena noticia que los alumnos encuentren en nuestra universidad la carrera que han elegido, y bueno, esperemos también que se inscriban definitivamente todos al final, y puedan permanecer en el tiempo, en sus carreras, que sabemos que eso a veces no es tan fácil. Pero bueno, en años anteriores sobre 10.000 inscritos se han permanecido 8.000, y bueno, es también una cifra importante de retención, sobre la cual estamos trabajando bastante. Y también con algunas articulaciones con el nivel medio para poder profundizar la inclusión de los jóvenes. También el tema de becas, que hemos ampliado el número de becas, el monto, como una forma de facilitar a aquellos jóvenes que tienen algunas dificultades económicas que puedan acceder a la universidad, que no se hace un impedimento. Gracias.